Y también hablamos de el DT, de la selección del mejor del mundo. Se tuvo que ir, tuvo que regresar a Europa por un problema en uno de los pasaportes de sus hijos. A partir de allí, el recibimiento para Escalón y el técnico campeón del mundo en Mallorca. Esto pasaba y se mostraba en redes sociales. Sí, fue ovacionado, aplaudido, la gente quería fotos con él. ¿Quién lo accedió, eh? Sí, buena persona, perfil bajo. Al cántico de Dale Campeón fue otorgándole fotos a todos los que solicitaban. Después de 36 años, Escalón y consigue para la Argentina el título del campeón del mundo. Una vez que celebró, estuvo en su pueblo natal, donde fue recibido con un acto muy emotivo, donde su maestra de la primaria le arruinó homenajes junto al intendente allí de la zona. Participó en distintas actividades junto a los jugadores, cuerpo técnico y finalmente tuvo que viajar allí a Mallorca para ponerse al día con algunos trámites personales, principalmente uno de sus hijos y algún inconveniente que había con el pasaporte. Cuando salió del aeropuerto de Ceiza, recibió un montón el cariño de los hinchas, bueno, y todo esto que ha sucedido con los jugadores de la selección y demás. Y cuando llegó a Mallorca, lo mismo, argentinos esperándolo para abrazarlo, para pedirle la foto, para gritarle Dale Campeón. ¿Quién lo está esperando ahora? Y lo escuchamos aquí en el noticiero. Chiquitapia, porque se dieron la mano, todo de palabra, para que este hombre renueve nuevamente el cargo pensando en las eliminatorias y pensando en el próximo mundial. Habrá que ver, fecha Dios mediante, si será para enero de este año, donde se vuelvan a juntar Chiquitapia, el presidente de la AFA, con Lionel Scaloni. Para dirimir diferencias, habrá que ver si hay aumento de sueldo. Para arreglar números, Sergio. Para arreglar números, el campeón del mundo. Es fundamental. Ah, eleva un poquito su cotización. ¿Qué te parece? Pensar en los próximos compromisos. 20-21 de marzo va a estar jugando nuevamente la selección argentina. Lo que se habla, habrá que ver si la podemos tener a la selección de Messi en algún momento aquí en nuestra provincia de Mendoza para disfrutar de este campeón del mundo.